¡Miria! 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 Lo bueno de todo esto es que... ¡Miria! ¡Gracias! Ya se va la candidata señores Ya se va Miriam El Zócalo de la ciudad de Veracruz Aquí se termina el papaki por el día de hoy Para todas las personas que la estén siguiendo Ya saben cuál es la dinámica Hay que apoyar a su candidata Miriam Caravaggio Estentivo color dorado Hasta aquí les dejamos la transmisión Recuerden estar pendientes por Ubícate Jarocho Activen las notificaciones para que estén al pendiente De todo lo que vamos a tener para ustedes En Carnaval de Veracruz Nos estamos viendo banda